Amigos y amigas, aquí estamos nueva vez con todos ustedes desde el mismo epicentro de la sierra. Gracias por seguir con nosotros, muchas gracias por seguir dándole like a nuestras noticias y seguir compartiéndola. Muchas gracias de todo corazón. Miren, un caso al que nosotros le hemos estado dando seguimiento o les damos seguimiento porque a nosotros no nos gusta dejar los casos por mitad. Siempre les damos seguimiento. Este joven que fue sometido a la acción de la justicia por violencia de género contra su propia esposa, ella está en libertad, pues manifiesta que está arrepentido. Él estuvo recluido en la cárcel Kosovo de San Francisco de Macorís y la desgrafé en un traslado solicitado por él mismo de prácticamente un año. Él dice que está arrepentido y que ahora lo que necesita es trabajar porque necesita embromar con su casita, que se le incendió. Sin embargo, su esposa nos manifiesta a pura y siniestra que le solicita a él mismo un buen comportamiento en esta oportunidad para que no tenga que volver a la chirola. Son casos típicos que se dan en esta parte del país y en el país también le llamamos típico por no llamarle de otra manera, valga la redundancia. Son parejas y ella lo sometió a la acción de la justicia vía el Ministerio Público con una orden de arresto, el cual fue descargado en uno de los tribunales de Santiago por una solicitud de ella misma, la cual, según ella nos narra, entre ella, los jueces y el Ministerio Público le dieron una oportunidad. Sea usted parte, juez y el jurado, de lo que le vamos a presentar en estos momentos. Un año en dos cárceles del país por violencia contra su esposa o de género intrafamiliar. No, yo estoy muy arrepentido porque pasé un infierno allá, yo me arreglé con mi mujer, tengo un hijo que echar para adelante, soy una persona joven, voy a trabajar, pero ahora mismo lo que estoy necesitando es ayuda porque ahora mismo no tengo trabajo, tengo poco que salir y cuando me encontré la casa mía se había quemado, mi mujer está en la calle con un hijo recién nacido, hay dos niñas más, y nada, hablando... Lo demás se responde, lo importante es que usted acaba de decirme que está arrepentido. Sí. Es difícil la cárcel, ¿verdad? Claro. Ok. ¿Qué tiempo duró el preso? Casi un año. Casi un año. Ok. ¿Su nombre es? Eri. Gracias, Eri. Nos informan de que usted, Primero Dios y el Ministerio Público le dieron una oportunidad a su esposo, dígame. Sí. Primero Dios y yo y el Ministerio Público le dimos una oportunidad para que se porte bien, porque él sabe que tiene que portarse bien, porque es un hombre serio y responsable, porque si él sabe que no se porta bien, él sabe para dónde va otra vez. Muy bien. ¿Usted tiene un hijo con él? Sí, tenemos un hijo. Ok. Ahora está en reparación de su casita que se le quemó. Sí, estamos en eso ahora. Ok. Repítanos su nombre. Olga Lidia Valerio. Muchas gracias.